Uh, 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 uh Ay, 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 ay Uh, 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 uh Ni wey Isha Ay Tengo deseo De buscarte y hacerte el amor Cada vez que te ve en rapa interior, oh, 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 oh Baby, focal insta en persona hasta mejor Uh, 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 uh Pídeme lo que tú quieras Que todo sea a tu manera Baby, tú bailando en el agua Así de imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Le llegué con una a la una Pero como tú ninguna Mata, mata la duda Esto vamos a arrancarlo con altura Quita la alarma Que llegó el que te desarma En la cama solo llama Ya no busques más pretentos Hazlo como dicen tus testones Eres como el agua transparente Pero no es invisible lo que tiene atrás Ya hay al frente nada No vi matrimonio, manicomio Es lo que pide la demente Parece que rompió fuente Se mojó hasta el pelo Y si no le bajo caliente Se me convierte en hielo Sube de cero a cien Bajas de cien a cero Tú eres mi luna Y yo soy tu soltero Pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! De poder el vestido quitarte Quiero verte Hace tiempo que no Hace tiempo que no Te veo Hace tiempo que no Hace tiempo que no Te veo Uh, uh, uh Gracias por ver el video